Habíamos prometido, tenemos la entrevista con Facundo Tignanelli, que queríamos entrevistar a alguien más cercano a Néstor, que haya vivido con él los últimos tiempos, que no sepa hablar de todo este impulso que le dio a la juventud, esto que marcó tan fuertemente. Así que bueno, ya estamos en comunicación con el diputado Facundo Tignanelli, que como decíamos, no solo es el jefe de bloque de diputados provinciales del peronismo, que se ha unificado en el frente de todos, sino que además es el responsable de la cámpora en la provincia de Buenos Aires y nos va a ayudar a entender mejor por qué Néstor Kirchner se hizo carne en el corazón de tantísimos jóvenes y no tan jóvenes. Facundo, ¿cómo estás? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino, te saludan desde la Aura en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien, y recuperándonos de un día con fuertes emociones, te queremos preguntar cómo viviste vos ese 27 de octubre de 2010 cuando todos nos enteramos del fallecimiento de Néstor. La verdad que obviamente recibí la noticia temprano, muy temprano, era el día del censo y la verdad es que la noche anterior habíamos estado festejando el cumpleaños de una compañera que cumplía precisamente el 27, se cumple todavía el 27, entonces nos habíamos juntado el día anterior, como el otro día no se trabajaba porque era el día del censo, nos habíamos juntado y nos habíamos acostado tarde y la noticia cayó ahí a primeras horas de la madrugada y fue un golpe muy fuerte, primero de incredulidad, obviamente, de creer que eso no podía estar ocurriendo hasta que cuando a uno le cae la ficha de lo que pasó, enseguida un montón de sensaciones encontradas, fuimos casi naturalmente a autoconvocarnos en la sede que teníamos en la calle Piedras, al 600 de la organización, con un montón de compañeros y de compañeras, y se empezó a juntar gente, gente, gente ahí, y bueno, definimos ahí caminar hacia la Plaza de Mayo, haciendo obviamente en conjunto, colectivamente como organización, pero haciendo la cola como si fuera cualquier ciudadano, ciudadana más, digamos, y bueno, arrancamos casi en la puerta, digamos, sobre avenida Río Avia porque iba a la inversa, pegaba la vuelta por 9 de julio y entraba de nuevo por la avenida Mayo, a estar durante muchas horas, hasta que pudimos entrar a la Casa de Gobierno para hacer la despedida a quien había sido presidente de los argentinos y quien era la figura quizás más determinante hasta ese momento de la política argentina, por lo menos desde cuando mi copia era fecha. Seguro, seguro. Y muchas veces se ha relacionado a la Cámpora desde los grandes medios con la figura de Cristina y se trata de separar también, ¿no?, lo que ha sido en política Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, cuando en realidad si uno repasa los discursos de Néstor, él dice que hay que cuidar a la Cristina y que es mejor ella que él. Digamos, yo, mi pregunta quería apuntar a cómo fue la relación de Néstor Kirchner con la Cámpora, ese impulso que le dio a la principal agrupación juvenil del país hoy día. Bueno, digo, de acuerdo a lo que vos planteás y manifestás, obviamente hay una situación que es propia del antiperonismo o de la oligarquía en nuestro país, que siempre trata de ir fragmentando los procesos nacionales y populares, diciendo fulano era bueno y menjano era mala o viceversa, digo, pasó lo mismo respecto del general Perón y de Eva Perón, o planteaban, bueno, Evita, primero Evita era lo peor que le pasaba a Perón, una vez fallecida y pasada la inmortalidad de Evita, era en realidad lo bueno y Perón era el tirano y viceversa. Algo similar como parte de un proyecto nacional y popular pasó con Néstor y Cristina, pero apuntando a tu pregunta, fue de alguna manera quien mayor empeño le puso en la primera etapa, bueno, obviamente junto con Máximo, pero digo, quien mayor empeño le puso desde lo que podía ser la formación o el animarse a una generación de compañeros y de compañeras que creyera que era posible transformar a la Argentina bajo un proyecto político, porque lo que no estaba acostumbrado en nuestro país, por lo menos hasta la irrupción de Néstor Kirchner, que hubiera un proyecto político que surgiera desde el pueblo y para el pueblo. Digamos, los proyectos políticos que había habido, digamos, desde el peronismo en lo que fueron los 90, era un proyecto político importado que poco tenía que ver con defender los intereses del pueblo. Por eso creo que tantos y tantas pibes y pibes se incorporaron a la política bajo su presidencia y, bueno, obviamente después con la presidencia de Cristina eso se incrementó y se profundizó mucho más. Claro. Facundo, en ese sentido, yo te quería consultar, es la frase de cerraste los ojos y abriste miles, si bien la organización ya venía adquiriendo fuerza a partir del fallecimiento de Néstor, la cantidad de juventud que se volcó a militar fue impresionante y tuvo un gran crecimiento, sobre todo la cámpora alrededor del país, y en ese crecimiento de cantidad de jóvenes militantes, también crecía la estigmatización hacia la organización. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo crees que en estos 10 años se fue desarrollando y también afianzando la organización, tanto en el territorio como en la formación de cuadros políticos que hoy en día ocupan cargos súper importantes en el gobierno? Bueno, creo que, en primer lugar, cerraste tus ojos y abriste miles. Él fue de los principales impulsores, o quizás el mentor de lo que fue el Luna Park, en septiembre de 2010, digamos poco antes de su fallecimiento, para que un montón de pibes y pibas pudieran hacer ese acto en el que estaba planteado que él iba a ser el principal orador, y por eso era Néstor le habla a la juventud y la juventud le habla a Néstor, con esa vuelta que él entendía con la parte del pueblo que aspiraba conducir políticamente, y bueno, terminó siendo, por las circunstancias médicas de él, terminó siendo Cristina la que terminó hablando y él estuvo en presencia en el acto. Pero a partir de eso, obviamente, y con el pase de la inmortalidad de él, se incrementó mucho más la participación, porque se vio en muy poco tiempo absolutamente todo lo que había significado para un país, y por eso nosotros elegimos, en estos 10 años, homenajearlo bajo la figura de, o la idea de Gracias Néstor, que fue como una cuestión genuina que tuvo nuestro pueblo hace 10 años, cuando se dirigió a la Plaza de Mayo a despedirlo, esa idea de Gracias Néstor, pero respecto a lo que vos planteabas de la estigmatización y el crecimiento de la organización, de alguna manera, obviamente Cristina esencialmente, pero también la cámpora absorbió toda esa estigmatización que también había sobre él, él que se había puesto al frente de la pelea, digamos, de defender los intereses que presentaban al pueblo, lo que fue el conflicto con las patronales agrarias, de la famosa resolución 125, él se había puesto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, al frente de lo que fue la elección del 2009, que tocó perder con Denarváez, se había puesto al frente de lo que fue la discusión por la ley de medios, y toda esa situación, obviamente, le había puesto una estigmatización total de los medios, en el que todo lo malo que pasaba en la Argentina era Kirchner, y creo que Cristina lo pone también en la carta que escribió el otro día, y que dio a conocer, en la que pone que lo mismo, primero decían que ella trabajaba sobre él, después decían que él no la dejaba gobernar a ella, ahora dicen lo mismo respecto a Alberto, y respecto al crecimiento de la organización, bueno, eso, en el periodo 2011-2015, salvo algunos compañeros y compañeras, que eran diputados nacionales, y algún compañero y compañera de nuestra organización, que tenía cargo de viceministro, no había una participación, como si hay hoy, tenemos compañero y compañera como Mayra, que es intendente de Quilmes, o Juan y Ostarroz de Mercedes, o Copete de Inápolis, intendente de una capital como es Santa Rosa, o Walter Derboto en el caso de Ushuaia, o Iván Villagrán, en Carnes de Areco, y así, o digo, Guado de Pedro, que es ministro del interior, Luana, Fernanda, que están en PAMI, en ANSES, bueno, hay un crecimiento en términos biológicos, también hay un crecimiento en términos de las responsabilidades que va tomando la organización, hacia dentro del gobierno, en el marco del proyecto político al cual pertenecemos. ¿Se puede decir en ese sentido que 10 años después de la partida de Néstor, la Cámpora ha crecido, ha madurado, y ya no es solamente una agrupación juvenil, sino que es una agrupación política, con todas las letras, pero que quizá tiene una conducción vertebrada en los jóvenes? Sí, creo que esa última parte de tu análisis es la más acorde, digo, yo no soy muy de la idea o muy afín a la idea de la maduración, no creo que en ningún momento hayamos sido inmaduros, creo que el planteo y la disputa política que nosotros entendíamos que estaba por delante en la Argentina, que ha dado evidenciado con los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, y que obviamente quizás el formato o la posibilidad de interpelar mejor a distintos sectores del pueblo argentino era mucho más difícil cuando vos hablabas de algo que podía ocurrir, pero que no había ocurrido y que ahora lo tenés mucho más claro con lo que fueron estos últimos cuatro años de gobierno, pero esa idea de que, bueno, la Cámpora maduró ahora, digo, por lo menos yo no la comparto desde ese punto de vista, me parece que siempre tuvimos claro cuáles eran los intereses que defendíamos, cuáles eran los objetivos trazados como generación política, y no solo la Cámpora, digo, un montón de organizaciones y espacios del campo nacional y popular que se han desarrollado al calor del kirchnerismo, y que, bueno, obviamente, o de los años de gobierno de Néstor y de Cristina, y que obviamente después de lo que fue el gobierno de Macri, encuentran mucho más respuesta, posibilidad de dar respuesta a las situaciones que se plantean. Bien, recuerdo una frase que se escuchaba en la previa del cierre de listas de 2015, cuando todos se preguntaban a quién iba a apoyar la Cámpora en una eventual primaria entre Scioli y Randazzo, que luego no fue, y recuerdo una frase de Guado de Pedro, si no recuerdo mal, que decía nuestro proyecto político comienza el 10 de diciembre de 2015, seguramente, bueno, ese proyecto se desplegó en estos cuatro años, con resistencia, con construcción, con interpelar a la sociedad, sumar nuevos sectores, recuperar los votos que se perdieron entre 2011 y 2015, y con la vuelta al gobierno. Hoy, ¿cuál es el rol de la Cámpora en el gobierno del Frente de Todos? No, obviamente, digamos, somos parte del gobierno, en términos de, bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? Muchos compañeros y compañeras con responsabilidad en el ejecutivo, digo, Máximo Kirchner es presidente del bloque nacional, Gervasio Buzano en el bloque de senadores de la provincia, a mí me toca en el bloque de diputados de la provincia, digo, hay una participación de responsabilidad muy grande, en lo que es la integración y la institucionalización del Frente de Todos, en términos políticos. Después, circunstancialmente, te puede tocar tener más o menos compañeros dentro de los espacios de gobierno, lo importante es, o nosotros así lo entendemos, digo, y creo que esta es la etapa, es institucionalizar el Frente de Todos como un espacio político, más allá, digamos, que es lo que se está haciendo, más allá de lo que fue el Frente Electoral que permitió alcanzar el triunfo hace un año, digamos, esa es la tarea, me parece, no solo de la Cámpora, sino de todos los espacios que integramos del Frente de Todos, institucionalizarlo como una fuerza política dentro de nuestro país. Bien, Facundo, nos estamos quedando con poco tiempo, pero antes de despedirte, te queríamos preguntar, o pedirte que le mandes un mensaje por ahí a algún joven que te está escuchando, y que todavía piensa que la política es mala palabra, o que la militancia tiene que ver con una bajada de línea, que te ordenan a hacer esto y lo tenés que hacer, y todos esos prejuicios, ¿no?, que siempre desde la derecha se impulsan. ¿Qué le dirías a ese joven que si te estuviera escuchando ahora? Mirá, que si piensan que hay una bajada de línea en la que te imponen qué es lo que hay que hacer, que obviamente prueben, que se involucren, que participen y que vean si es así o no es así. Yo soy de la idea de que no es así, pero digo, tienen toda la libertad para tratar de participar y sacarse la duda. Creo que si lo intentan, son mucho más los que se van a dar cuenta que es importante y que de alguna manera también es liberador participar de un espacio colectivo, sobre todo cuando más joven sos y más empuje y ganas tenés para ponerle a las cosas, porque ves que las cosas se pueden hacer individualmente, es muy difícil poder realizar tus sueños. No conozco experiencia o casos de que individualmente una persona haya sido plenamente feliz. Y sí conozco casos como el de Néstor Kirchner y como el de un montón de compañeros y compañeras que han alcanzado la felicidad en términos colectivos. Así que ante cualquier duda ir y sacársela probando a ver de qué se trata el tema. Bien. Muchísimas gracias Facundo por tu tiempo, por esta conversación. Sabemos que estás con una agenda muy ocupada, así que te agradecemos nuevamente por esta conversación telefónica y acercarnos el recuerdo de Néstor Kirchner y su relación con la juventud. No, por favor, gracias a usted y saludos para toda la audiencia. Gracias, un fuerte abrazo. Conversamos con Facundo Tignanelli, que como decimos es responsable provincial de la Cámpora, la mayor agrupación juvenil, militante de la Argentina, y aparte que es la heredera de alguna manera de Néstor Kirchner.